El rechazo que siente la Gabriela viene de un monstruo, de un monstruo blanco que está en Valparaíso, que fue construido para mantener la sociedad en desigualdad. Y ese monstruo se llama el Congreso. Y aparte de ese monstruo que está en Valparaíso, existe otro que está en Santiago Centro, que se llama La Moneda. Estoy muy orgullosa de ser madre. Estoy muy orgullosa de ser una madre viviana, de una hija preciosa. Una hija que me ha dado a mí una mirada diferente a la vida y que agradezco con todo mi alma, corazón y mente. Claudia está ahí para siempre, en las buenas y en las malas. Y a lo que me refiero con las buenas y en las malas, me refiero estrictamente sobre su relación materna filial. El derecho de filiación no es matrimonial. El derecho de filiación, hay cuatro tipos de filiación y el matrimonial es uno de ellos. Entonces, si vamos a vincular nuevamente el derecho de filiación al matrimonio igualitario, estamos retrocediendo a antes de 1998, cuando finalmente se dividió, se separó, se independizó lo que es los derechos de filiación de los niños con respecto a la relación que tienen sus padres, la pareja. Esa filiación, lo que es ese vínculo de hijo, hija e hije con su madre o padre es permanente. Y no depende de esto, no depende de un anillo, no depende de que sus padres se llevan bien, sus madres se llevan bien. No depende del adultocentrismo. Desde la parte más bien humana, desde esa parte, lo que significa para los niños, niñas, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos que no son aún reconocidos por sus madres lesbianas o padres gay o madres trans o padres trans o bisexuales, sin importar su orientación sexual o identidad de género, lo que hemos visto en la Gabriela es un dolor. Y ese dolor es algo que te marca de por vida. Tenemos que conversar, tenemos que comunicarnos, tenemos que mirarnos a los ojos y hablar las cosas como corresponde. Sin ataque, sin odio, sin terror, sin miedo. Porque acá nadie, nadie, el hecho de que nosotras existimos y hemos existido siempre en las familias diversas, jamás va a cambiar la existencia de las familias heteroparentales. Nunca. No va a haber ningún efecto negativo sobre una familia heteroparental. Ninguna, en lo absoluto. Entonces no hay nada que temer. Chile no es el Jaguar de Sudamérica, sino que Chile es pobre, es pobre en derechos humanos, es pobre en respeto. No hay nada que temer.